La verdad que la semana arrancó bastante complicada para una fábrica de cerámica que está ubicada en la lateral norte del acceso este, frente al autódromo General San Martín, allí donde habitualmente en otros tiempos mejores venía el turismo carretera y el TC2000. Allí, en esa empresa, hoy pasada las 5 de la tarde, llegaron tres malvivientes con el rostro cubierto, con guantes y con armas. Además, ingresaron al salón de ventas, amenazaron a los presentes en el lugar, eran algunos dueños, un cliente y también personal de seguridad y se robaron más de 7 millones de pesos, una computadora, celulares y obviamente se llevaron también el auto de uno de los dueños que estaba en el lugar. Todo esto ocurrió a plena luz del día, como decíamos, pasada las 5 de la tarde, en este establecimiento que se ubica frente al autódromo del departamento de San Martín, millonario asalto, más de 7 millones de pesos, en lo que terminaron robando de lo que había en el lugar, más plata que se llevaron de la gente que estaba presente en ese local de ventas.